Zig Zagüe Vamos Sabroso Baila, baila, baila Al ritmo del traje Su pelo está suelto Al ritmo del traje Su ropa la combina Al ritmo del traje Meneja tus caderas Al ritmo del traje Baila, baila que te quiero ver Sudar toda tu piel Y en la disco mami Quiero que me des un poco de placer Baila, baila que te quiero ver Sudar toda tu piel Y en la disco mami Quiero que me des un poco de placer ¡Vamos! Ella me dio placer, yo toqué su piel Su pelo y su cadera fueron mías antes Ya lo hace con prudencia, no tiene competencia Si me dejas, aseguro que agarra la demencia Te doy una advertencia pa' que tú tengas prudencia Tiene una apariencia y una buena experiencia Ponte ese vestido, te da buena presencia Para la discoteca bailar es tu diligencia Mami tú estás buena, te doy una advertencia Mueve tu cadera al ritmo del traje Dale pa' abajo, dale pa' atrás Baila, baila, baila Al ritmo del traje Tu pelo está suelto Al ritmo del traje Menea tu cadera Menea tu cadera Tu ropa la combina Menea tu cadera Baila, baila que te quiero ver Sudar toda tu piel Y en la disco mami quiero que me des un poco de placer Baila, baila que te quiero ver Sudar toda tu piel Y en la disco mami quiero que me des un poco de placer Yo quiero que me des un poco de placer Tu aroma de mujer a mi me eriza la piel No me puedo concentrar con el ritmo de obra Que tu ritmo es muy picante que te pone a bailar Yo te canto el reggaetor y tu le das para abajo Mueve esa cadera como un escarabajo Dale pa' arriba y pa' abajo, dale pa' arriba y pa' abajo Mami tú estás buena, te voy a secuestrar Con la puerta de la disco esa chica vendrá Mueve tu cadera al ritmo del traje Dale pa' abajo, dale pa' atrás Suéltale león Yo te canto este son y tu le das para abajo Mueve esa cadera como un escarabajo Yo te canto este son y tu le das para abajo Mueve esa cadera como un escarabajo Dale pa' arriba y pa' abajo, dale pa' arriba y pa' abajo Dale pa' arriba y pa' abajo El experimento secreto se reveló Y las fórmulas secretas fueron Cuynao, baby G.E.S.E. Quill, quill Adonai, récord El sonero El salsero Jimmy León Abusando De la evolución Pa' With ladies Porque nosotros somos fórmulas secretas Y ustedes pequeñas porciones No completan un experimento Como SIG SOWER Jimmy León Gozando Con Adonai récord Saboroso Sapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.